¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar a Lovely Ella. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, café, verde oscuro, verde claro, rosado oscuro, rosado claro y un rojo más oscuro. Yo acá estoy utilizando un rojo un poco morado. Este dibujo tiene 27 cuadrados de alto y 31 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar saltando los 3 cuadrados de izquierda a derecha. Y desde el cuadrado número 4 vamos a hacer 3 en horizontal con color negro. Abajo a la derecha 3 en diagonal. Arriba a la derecha 4 en horizontal. A la altura de este cuadrado arriba 1. Arriba a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la derecha 5 en vertical. Abajo a la izquierda uno, abajo a la izquierda dos en horizontal, abajo a la izquierda cinco en vertical, abajo dos en horizontal, a la altura del primer cuadrado abajo tres en vertical, abajo a la izquierda uno, abajo a la izquierda dos en vertical, abajo a la izquierda uno, abajo a la izquierda dos en horizontal, abajo a la izquierda dos en vertical, Abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 1 Abajo a la izquierda 6 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 3 en vertical Arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba a la izquierda 1 A la altura de este cuadrado arriba 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la altura del cuadrado de abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la altura de este cuadrado a la izquierda 5 en horizontal Arriba 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 a la izquierda 1 A la altura de esta línea, abajo 7 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical A la altura de este cuadrado, a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 4 en vertical Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la derecha, 3 en vertical Arriba a la derecha, 5 en vertical Arriba a la derecha, 1 Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 2 en horizontal A la altura de este cuadrado, abajo a la izquierda, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 4 en vertical Abajo a la derecha, 3 en diagonal A la altura de este cuadrado, abajo a la derecha, 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal A la altura del primer cuadrado, abajo 1 Y pintamos Gracias a dibujos pixelados y dibujos para principiantes Y a todos quienes nos pidieron el dibujo del día de hoy Recuerda que para ser parte del Club Pixeler Que es así como se llama nuestra familia en pixelados Solamente tienes que suscribirte y activar esa campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de nuestros diseños Continuamos con el lápiz rosado oscuro Y acá marcamos 1 Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 4 en vertical Arriba a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en horizontal Acá 1 Arriba a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 4 en horizontal Abajo a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 5 en vertical Abajo a la derecha, 5 en vertical A la izquierda, 2 en vertical A la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Y pintamos Retomamos con el lápiz negro Y en esta línea vamos a contar 2 hacia arriba Y a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 2 en diagonal Arriba a la derecha, 2 en horizontal Arriba a la derecha, 5 en horizontal Arriba a la derecha, 2 en horizontal Arriba a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en horizontal Abajo a la derecha, 3 en diagonal Abajo a la derecha, 7 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 2 en vertical Abajo a la izquierda, 1 Y pintamos Tomamos de nuevo el rosado oscuro y vamos a pintar el resto del gorro En la cajita de descripción están los enlaces para que puedas descargar absolutamente gratis las hojas cuadriculadas de pixelados Con el lápiz café vamos a pintar toda la parte del pelo Te cuento mientras pintamos que en la cajita de descripción también está el enlace a nuestro Ovid Roblox que estoy segura que te va a encantar Tomamos el lápiz verde claro y guiándonos por este cuadrado abajo hacemos 1 Guiándonos por este cuadrado abajo a la derecha, 1 Arriba a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 1 Abajo a la izquierda, 1 Y pintamos Con el lápiz verde oscuro vamos a marcar este cuadrado y pintamos Tomamos nuestro lápiz naranjo claro y vamos a comenzar haciendo estos 4 en vertical Abajo a la izquierda, 5 en horizontal Guiándonos por este cuadrado abajo a la izquierda, 3 en vertical Abajo a la derecha, 6 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 2 en vertical Arriba a la derecha, 2 en vertical Marcamos estos 6 en horizontal Marcamos estos 6 en horizontal Arriba 2 en horizontal A la altura del primer cuadrado arriba 2 en vertical Arriba a la derecha, 3 en horizontal 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 Y pintamos Y con el color rojo oscuro o en este caso con chevino vamos a marcar estos 4 en horizontal Arriba a la derecha, 3 en horizontal Arriba a la derecha, 3 en horizontal No olvides apoyar el video con un super pixelado like Y también compartirlo para que muchos amantes del pixel art lleguen y se unan a nuestra familia Hoy tenemos dibujos de nuestros pixelers Y aquí están los dibujos que nos envió Keila Rejas a través de nuestro correo electrónico Keila tus dibujos están hermosos Muchas gracias por enviarnos tus dibujos, nos encantaron Y también tenemos los dibujos de Laurencio Ramírez Hernández Que también nos envió sus dibujos a través de nuestro correo electrónico Que puedes encontrar en la cajita de descripción Muchas gracias Laurencio porque tus dibujos están fabulosos También nos encantaron Muchas gracias pixelers por estar aquí apoyando un nuevo video Y nos vemos mañana Chau chau Chau